En Toluca asimilan un nuevo esquema de trabajo, un planteamiento distinto que espera el SREDITUE en una mejor cara, un rostro exitoso que no han logrado mostrar desde hace tres torneos. Bajo las órdenes de Wilson Granolati, los Diablos preparan un parado que morderá en toda la cancha y será agresivo en todo momento. Tratar de ser un equipo que presione, que ahogue al rival, más que nada aquí en casa, y bueno, después sabemos que hacia adelante tenemos jugadores de calidad con el balón y tratar de jugarlo bien y obviamente ser un equipo protagonista que por ahí lo habíamos dejado ser en estos últimos torneos. Una de las prioridades de este Toluca será el de retomar su poderío en casa, un infierno donde han dejado de pesar en las últimas campañas. Sí, recuperar la mística que tenía este equipo, un equipo ganador, un equipo que de local se le hacía muy difícil a los rivales, entonces volver a recuperar eso y obviamente volver a estar dentro de los primeros lugares y estar peleando por el título que este equipo está acostumbrado a eso. Toluca arrancará este miércoles sus partidos de preparación ante Cruz Azul Hidalgo, fase donde quieren demostrar que ganar es lo único que sirve en esta nueva etapa. Resultado es lo único que importa acá, yo siempre digo lo mismo. En el fútbol se van los entrenadores porque no consiguen resultados y los jugadores muchas veces se van porque no tienen el rendimiento esperado, que el rendimiento esperado es que den resultado cada uno en su posición. Por eso para mí sí, lo importante es que el equipo se vaya encontrando, pero siempre es mucho mejor irse encontrando con victoria que irse encontrando con derrota. Y es que los diablos no están para perder el tiempo, pues tienen una deuda con ellos mismos y la afición que quieren saldar en el clausura 2012. Yo creo que estamos en deuda primero con nosotros mismos, lo que tenemos que marcarnos es cuando uno queda en deuda con uno mismo, es decir, lo que pusimos durante el torneo pasado no alcanzó, y no alcanzó por bastante porque quedamos creo que en el puesto 15. Toluca trabajó táctica fija al ataque y a la defensiva, movimientos que espera poner en práctica este miércoles al mediodía. Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.